Buenas noches, felices, 447 años en la ciudad de Córdoba, para todo el país. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas, ya no me busques, aquí estoy. Si no te dilatarán, antes busco maldita, tú ya sabes cómo soy. A mí no se me da eso, darte en regresar, ya palabra volverá, para darme la pereza, y más aún, si se trata de ti. ¿Vos qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahogarte, no pienses que no tengo nada más que hacer, y si te saludo fue pura cortesía. La última vez, estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien, la vida da mil vueltas, yo te lo avisé, ahora estás abajo y yo estoy arriba. Se te olvidó que no me dabas, los buenos días, cuando ese otro apareció. Mi plan de ataque no funciona, hoy me conquista, conmigo siempre fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza, que lastimabas, más no sé tu servilleta, vete de aquí. ¿Qué más quieres? Y lo cante a todo el país, ¿qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahogarte, no pienses que no tengo nada más que hacer, y si te saludo fue pura cortesía. La última vez, estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien, la vida da mil vueltas, yo te lo avisé, ahora estás abajo y yo estoy arriba. Así arranca el show del guacho, fue dejando un aniversario más, te corro a Navidad para todo el país. Y dice, ¿qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahogarte, no pienses que no tengo nada más que hacer, y si te saludo fue pura cortesía. La última vez, estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien, la vida da mil vueltas, yo te lo avisé, ahora estás abajo y yo estoy arriba. Bueno, esto sigue, ¿dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Bueno, quédate en mi lado, quédate en mi lado, amor, no te vayas, no te vayas de mi lado, corazón. Buenas noches para todos, lo quiero mucho. Quédate, no te vayas, quédate, quédate, todo es posible, reiniciarlo. Aparte de estar en todo lo que ha pasado, no tienes las pruebas completas, para irte así y huir. Quédate, sin darte cuenta, no tienes las daño, al salir de aquí, no olvidaré, de que te amo. Se perderá todo, lo que hemos pasado, si te estoy diciendo, que no te he engañado, no insistas, oírte de aquí. Quédate, sin cruzarte esa puerta, no te vayas a la vuelta, y piénsate, y date cuenta, que nos quieres separar, hay quien te male, hay quien no acepta, que yo me la verdad. Quédate, no te quédate afuera, te llevo la cabeza, y bésame. Mira mis brazos, y no lo pienses más, me estoy muriendo por tenerte, ya no aguanto. Vamos bailando, quédate, mi vida, quédate. ¡Vamos! Quiero ver a todo el mundo bailando, al pleno, que los dice el guacho. ¡Vamos! ¿Cómo dice? Quédate, sin cruzarte esa puerta, con la toda la más abierta, y piénsate, y date cuenta, que nos quieres separar, hay quien te male, a quien no acepta, y yo me la verdad. Quédate, no te quédate afuera, te llevo la cabeza, y bésame. Venga mis brazos, y no lo pienses más, me estoy muriendo por tenerte, ya no aguanto. quédate, mi vida, quédate, oh, quédate, en la ciudad de Córdoba, quédate, quédate, quédate. con la palma hacia arriba, te lo dice el guacho. Buenas noches a todos, qué felicidad, les están compartiendo este gran momento, junto a Córdoba, y para todo el país. ¿Cómo dice? Dile que yo, la sigo queriendo, y que no puedo olvidarla, que aunque no de mí, la sigo soñando, con volver, a abrazarla, y que aunque me vea, siempre riendo, la pena vive en mi alma, cuando la vea, si lo que yo, tengo una espina clavadita, que en mi corazón, que despacio está matándome, sin compasión, y que de pena esté muriendo, amigo, díselo, cuando la vea, si lo que yo, tengo una espina clavadita, que en mi corazón, que despacio está matándome, sin compasión, y que de pena esté muriendo, amigo, díselo, ¡Ven! 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 ¡Feliz! ¡Feliz cumple con vos! ¡Mi nuevo corazón! ¡Eh! ¿Cómo dice? Cuando la vea, si lo que yo, tengo una espina clavadita, que en mi corazón, que despacio está matándome, sin compasión, y que de pena esté muriendo, amigo, díselo, ¡Ven! El que no hace palme, su nortiva es amargao, ¡Dale! El que no hace palme, su nortiva ha gobernado, ¡Eh! ¡Eiva! Para todos los bancos de Córdoba, con las palmas ahí, todos los solteros, el que no hace palme, su nortiva ha gobernado, ¡Feliz cumple! ¡Alejó, no va querida! Para todos los bancos de Córdoba, ¡Eiva! ¡Eso! ¡Eh! Que siga las palmas, todo el mundo que baile, todo el mundo lo baila, ¡Ah! Y vuelve, y vuelve, ¡Eh! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! Para, para toda la gente de Córdoba, para toda la gente, de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, ¡Eh! Mañana mismo voy, a esa linda del cariño, voy a devolver tus besos, yo mañana mismo voy, y el santo juez, esta parte de tus me quiero, el filón de tus caricias, tus besos tan traicioneros, que el poquito te hubiera costado, decir la verdad, para todo el sur, de haber sido, conmigo tan solo, un poquito legal, tan cual, así que mañana, mañana, empezará mi soledad, en lo más hondo, de la tierra de contigo, mañana yo agarro a mi libertad, y no me enamoro más, y no me enamoro más, que no te quieres, enterar, que duele, que tus besos, traccioneros, son el fin de ley, que no te quieres, enterar, que te duele, cuando te, dicen te quiero a San Luis, y te mienten, la gente de Villa María, la gente de Río Cuarto, vamos, para todo el país, estamos festejando, los 447 años, de Córdoba, capital, cuarteteando, quien te lo dice, el bohacho, que no te quieres, enterar, que duele, que tus besos, traicioneros, que no te quieres, enterar, que duele, cuando te dicen, te quiero, y te mienten, para toda la familia, de parte del guacho, al divertirse, al ritmo, volvería a tu lado, no siento nada, ¡Combinado! Jamás volvería contigo Pero te quiero y como amiga Jamás volvería a tu lado No siento nada, te he olvidado Jamás volvería de nuevo A ser la última de tu juego Jamás volvería a quererte No se lo mientes, mientes y mientes ¡Vá! 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 ¿Cómo lo bailan en casa? ¡Apleno! ¡Vá! ¿Te lo dices, Juacho? ¡Vá! ¿Qué temazo? ¿Cómo están las palmas? Este tema... ¡Ahí va! Todo está dedicado para todos los enamorados ¡Ahí va! ¡Ahí va mi dificil concierto! ¡Eh! ¡oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eие! Me dijiste hola con una sonrisa Por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después hablamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante De belleza hermosa Eras un ángel de turo gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuantos años tienes Ya que te digas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime que opinas Si crees en el amor A primera vista A primera vista Ahí, 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 no Hablame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez A ti te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O está ocupado Y porque el mío creo Que a partir de hoy A quien me lo ha robado A quien me lo ha robado Ya sabes tú Hablame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Yo te enamazo Y donde están las palmas Este es un clásico De mi carrera Este tema explota De Córdoba para todo el país Cuarteteando Ahora mi viejo Que siempre está conmigo Siempre ¿Qué tal? No esperaba Volver a verte ¿Cómo estás? Al tiempo Se me ha oído pasar por ti Estás tan linda Como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad Lo he dejado en un segundo De pensar en ti Mi perfume es el aroma Del último beso que te di Se me olvidaba Que no volvería Lo cantamos todos Lo cantamos todos Cuánto tiempo sin verte No dejé de quererte Vivir con tu recuerdo No fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Y me aleja de ti Volver a verte duele Hasta que no me nada No sabes cuánto es el tiempo De quien falta Si es que el tiempo me lleva Y ya ves Sigue siendo el primer pensamiento Al despertar Un desgarro de mi alma Si te digo en ti Que pase el tiempo Y no desganas ¿Qué más mentiría? Si dijera que tu odio Que hace tiempo que no pienso en ti Que te olvidé Que otra persona supo darte Lo pudiamos de ganas de tu Y miento y siento que no te amo Cuánto tiempo sin verte No dejé de quererte Vivir con tu recuerdo No fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Y me aleja de ti Volver a verte duele Hasta quemarme el alma No sabes cuánto es el tiempo De quien falta Si es que el tiempo me lleva Si es que el tiempo me lleva Espero que estés contenta y feliz Resulta que después de amarnos Como loco Si es que el tiempo te dice Y pídele a Dios Que si te lleva al punto De arañar el cielo Que bajes la voz Para que no le grites Mi maldito nombre Y ojalá Y ojalá Que el puño de diamante Es que te ha prometido Supone en tus ansias Cuando sientas ganas De jugar conmigo Que suscita Que se vuelvan cadenas De tus emociones Para Que no sufras El dolor que causan Las desilusiones Te prometo Que no estuvo mal Se morirá en silencio Yo a ver Cómo le hago Pasar el inicio De sentirse a Dios Rotar por mi piel Besando cada espada Y me narco mi lado Brindándome Vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo A la reina De mis fantasías Procura fingir Que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie te besó La cicatriz de que La cadona a tu espalda Y pide Adiós Que se te lleva al punto Y a la reina del cielo Que bajes La dos Para que no le grites Mi maldito hombre Y ojalá El puño de llamar Es que te ha prometido Socorre en tu sal La felicidad cuando sin las ganas De jugar conmigo Y que sus trinta Se vuelvan cadenas De tus emociones Para que no sufras El dolor que causan Las desilusiones Te prometo que no es tu romance Te prometo que no es tu romance Yo a ver Cómo le hago Pasar el juicio De sentir en tus labios Rodando por mi piel Besando cada despacio De mi anatomía Cuéntame un momento Cuéntame tu vida Y de estar acá ¿Dónde están las palmas? ¿Y dónde estás? ¿Dónde están las palmas? ¡Fuera! No te creas No te creas que no importa Mi amor ¡Oh! 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 Ya me contaron Que estás hablando mal con mí Y que te burlas Porque si me estás cuando estás Sé que te ruego Voy de aquí marginación Ahora resulta No te confundas Yo nunca vi Para atrás Como un candelo Ya reconozco Y sé que no Me parece un beso De personas como tú Ya no me dejo ¡Oh! No te creas Tanto importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas con alcohol Y borracho Volvería A buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Por olvidarte De lo que extraño Pues a ti estoy mejor No andes diciendo Que me muero por mirarte En su tercer término No te creas tan importante Te lo pido Por favor Y abajo A ver cómo lo bailamos todos En un baño Bailé, bailé Allí se baila el Córdoba No te creas tan importante Tras noticias todo el día Como antes se me cerraron Las heridas con alcohol Y mi borracho volvería A buscarte Por mi ya no siento amor No te creas tan importante Casi feliz no tengo tiempo Para odiarte Pero te extraño Por si en ti estoy mejor No andes diciendo Que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Oye, tengo corto Ahí va, con el general Con el general No me nie me No me Ay, con el general Estoy bien Solver